¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas Sí, estoy de abogaciones, o sea, subo menos vídeos, por supuesto, es agosto No estarás tú en la playa yéndote de fiesta y yo trabajando cada día Hacemos vídeos de contención y en septiembre volvemos al trabajo ¿Os parece bien? Sí Hoy tenemos un vídeo muy guapo o muy diferente, muy raro, no sé qué es Los tiros más largos, más distancia Ah, muy buen enfoque Genial A ver, hola, ¿qué tal? Vale, bien Bueno, ¿así estás bien? ¿Estás contento ahora? Muy bien, genial Los tiros más largos de más distancia en la NBA, ¿vale? A ver qué tal, algunos los habremos visto, algunos eran antiguos y no los habré visto Porque se les ha dejado todo el rato ¿Qué te pasa tío? ¿Ahora? ¿Estás contento? Venga, pues vamos con el vídeo, si me dejas, eh, como tú quieras, joder, como tú quieras Como tú quieras, ahora sé que estoy bien, ¿no? Vale, pues quédate así, quédate así que no es tan difícil Ah, por cierto, bueno, da igual, lo sé en el siguiente vídeo En el vídeo de Broning sí es una cosa que me ha llegado muy guay, va A ver, va, que tengo ganas de trabajar un poco A ver qué hace, muy bien, primero me lo he visto, genial Una, vamos a valorarlos, una mano Espectacular, partido empatado, importa, importa el cuándo, importa el resultado también Si es en el último cuarto, eh, quién lo tira, ¿no? Un pivot a una mano es un tirazo Vale, a una pierna, vale, genial a tablero, vale Yo siempre soy más de sin tablero Si es contra el oro, bueno, o sea, eso me... ¿Cómo? Esto es lo más random que ha pasado en el partido de la historia Una mano, campo a campo, de momento, este tiro es el de Marcus Camby, el más largo, eh Sin duda, es casi debajo del aro, eh Es casi debajo del aro, eh, ojo, eh Ojo que este se puede llevar la palma Vale, a una pata Para mí... ¿Ves? Esto es un tiro que lo veo muy buscado y muy posible y con mucha intención Este, este... yo lo puedo... No, tampoco te pases, está muy lejos, no llego, creo O sea, me estás diciendo que Andre Drummond no es capaz de meter un tiro libre Pero mete esto, ¿no? Coña, coña mala Vale, esto es una barbaridad No, no, esto es una barbaridad Tira de... tira de gancho con... yo creo que ya, eh, ha pitado el cuarto O sea, que ya no vale, digamos Nada, este... este... este porque lo meten, si es un tiro normal Este porque lo meten, si es un tiro normal Porque meten a Curry, si es un tiro normal Esto es un tiro normal corriente, de Curry Esto, para mí que esto esté en el... en el... ¡Ah! Esto es top, esto es top Esto es top La foto, la reacción, el vídeo en cámara lenta de este momento es espectacular Porque Treijan le pica a tirarlo Y va este y lo mete Bueno, este... este que hace lo que quiera Mira, mira, esto, esto, esto es tremendo Esto es tremendo La gente habla mucho, pique Tiene que existir, todo lo que sí Pero para mí, momentazo top Ese momentazo top ¡Una polla! ¡No! No, 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 no vale, claro que no vale Por supuesto que no vale Pues si hay algún experto aquí No, esto no vale Por supuesto Por supuesto Pero, hombre, es el de más lejos Sin duda ¡Qué barbaridad! Aunque es un pase Aunque es un pase A mí no me vas a engañar No sé quién lo tira, pero es un pase Nada, este Otro Otro que no Otro que no debería valer Aunque la reacción le da mucho toque ¿Quién es de bajar? ¿O la dipo? No, se acaba Creo ¡Ja, ja! Lo tira con muchísima intuición Carter Mmm Si tiraba desde allí era récord Precioso como entra Precioso sin tablero Preciosa Preciosa Ricardo El giro El giro es una mofa El giro es esta No, bueno El giro porque sí Con reversito Porque sí Chris Paul Cuando 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 flexiona así la mete siempre No sé por qué Nada, nada, nada Tremendo Este nada de suerte Esto es pura puntería Pura puntería Que cuente, que cuente Vale, bien No hay público Eso lo quita bastante Este para mí A ver De los peores Pero bueno Yo quiero alguno que sea Tío, de verdad Que dejen de poner canastras normales Tío En serio No, que dejen de poner canastras normales O sea, si es un vídeo de tiros largos Que no pongan tiros que el jugador hace siempre No entiendo ¡Uh! Este me ha cantado, eh Este me ha cantado con reverso, eh Mira, 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 mira Este es tremendo Este es tremendo Otra vez Otra vez Que no me pongáis bandejas, tío Que no me pongáis bandejas Este vídeo que me lo ha hecho Este vídeo que me lo ha hecho De verdad, macho Este Este es tremendo Este es tremendo Aparte Con dos que le van al tapón ¿Estos son los Warriors? Ah, no, no Iba a decir pre-Carry No, pero esto aquí Carry ya estaba Carry joven Pero ya estaba Jerry Jack Le quita chicha Si no hay público Porque no hay celebración Pero esto, mira Mira que limpio entra De Jami Jami Tuttialo Entra muy limpito Aquí se la peló Se la peló a todo el mundo Que fuerte El partido estaba acabado ya Y se la peló a todo el mundo Que entrará eso Harder Uhhh No vale Hostia, pero esto es una locura Este es una locura Jason Kidd Muy bien tirado Muy bien tirado No, es el segundo de Dramon Un pibe que no me mete los tiros libres Un pibe que no mete tiros libres Y mete de medio campo Espectacular Dramon Espectacular Otra vez Otra vez De verdad No sé Es fan de Carry o algo Porque me pone Canastitas normales de Carry El que ha hecho el vídeo Es fan de Carry 100% de los Warriors Porque ponen todo el rato Canastitas normales Yo a mi no A mi no Como peor calidad Mejor es el vídeo Eso es así de toda la vida Punteadísimo Sin tablerito ¿Quién es? Ah, Baron Davis ¿No? Nada, este Este cuando tira una pata Lo tira con Mucha intención Me gustaría ver Carry Y Trey Tirando de medio campo Así A ver quién mete más Y Lillard ¿Qué tres son los tres jugadores Que tiran desde más lejos Mejor? Otra vez ¿Ves? 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 Como tengo razón Ya, no sé No sé, bro No sé ¡No! ¡Este! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡El número uno! For the win For the win For the win Este es el mejor tiro Este y el de Lul Contra Valencia Este y el de Lul Contra Valencia Nadie ha metido tiros así Para ganar Lul Y Graham ¡Qué barbaridad, chaval! Esto lo reaccionamos No, este está fuera aparte Al tablero No, va Este Aparte no mira él, eh Tira sin mirar, eh Uf Este es este A nivel de distancia, no Pero de raro Es que mira cómo lo tira Mira cómo lo tira Mira cómo lo tira Mira, 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 mira No, es el más raro Este es el más raro Cien por cien La pierde, no sé qué, tal Le tira de cucharita Y entra ¡Toma! 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 Tainik Evans, ¿no? Ah, porque metió uno Otro Creo que me suena Creo que me suena Que metió un for the win Puede ser ¡Qué limpio! ¡Dios! ¡Qué limpio! Entró Otra vez, bro Bandejas Que sí, Carri Que sí Que sí, Carri Que la metes de medio campo Que sí Que sí Qué pena sin público La verdad La verdad Sin público lo van a ver Si mete otro Dramon Me jubilo ¡Catch and shoot! ¡Catch and shoot! Aparte el partido Estaba 88-82 O sea, que un triple así Vale, vale, vale Paul George Paul George de Indiana El Paul George de Indiana ¡Bah! Espectacular Nada, esto Mira, este no lo consideraré Tiro lejano Porque es dentro, digamos De lo que es el triple Pero es un for the win En los playoffs Nudes para mí Es una barbaridad Igual ¿Cómo no? Contra los Sixers ¿Cómo no? ¡Venga! ¡Olé! ¡Olé! ¡La bombita! ¡Olé! Para empatar en el tercer cuarto ¡Olé! ¡Olé! Este está guapo, eh Este está guapo, eh ¿Quién es? ¿Beasley? Sí, Beasley Está en enciclopedia Lo veo un segundo Y sé quién es ¡Uy! 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 ¡Rudy Gay! ¡Rudy! ¡Mira! ¡Ha tirado y ha dejado de mirar! ¡Ha tirado y ha dejado de mirar! Quiero otro for the win ¡Dámelo ya! ¡Ah! Bueno Muy bien Me ha gustado Mira, por una vez Ha cumplido con el título El más largo Ha sido El que saca de fondo Aunque sea sin querer Es el más largo Para mí el mejor Es el de Graham Porque es para ganar el partido Y el más divertido El de Ingram Que tira de cucharita ¡Familia! Espero que os haya encantado este vídeo Tengo una sorpresa Que el señor de eslovencia En el siguiente vídeo Así que ya sabéis Dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis Activad esa campanita Disfrutad del verano Ya habrá mucho tiempo Para hacer NBA En septiembre Y cuando empiece en octubre No vamos a parar Así que no esperemos ahí Dios quiero mucho ¡Chao!